Y eso no altera la valoración política que nosotros hacemos de este proceso. Este es nuestro proceso en términos de pueblo. Como no hemos acumulado y avanzado en 50 años, compañero. O a vos no te dio satisfacción cuando se derogaron las leyes de impunidad. O cuando lo echamos a bulla patada de Mar del Plata, diciéndole que no a la Alca. Hoy tenemos un millón y medio de nuevos jubilados y tres millones de nuevos puestos de trabajo. Hace cinco años estábamos en la lona, compañero. Bueno, ¿vos no te pusiste contento cuando echaron a esa banda de alcahuete que era la Corte Suprema de Justicia de Menem? ¿O cuando bajaron el cuadro de Videla? ¿O cuando el pingüino fue a las Naciones Unidas y dijo que este era el gobierno de los hijos y los nietos de las madres y la abuela de Plaza de Mayo? La verdad, se nos hinchaba el pecho de orgullo. Si a mí alguien me hubiese preguntado en el año 99-2000 que esto iba a ser posible en el 2005-2006-2007, se decía, pará, pará, aflojá con la Ginebra Nayuna, ¿no? Digo, ni en pedo. Ahora, yo creo que han pasado cosas muy importantes y nosotros tenemos que defender este proceso. Ellos, cuando digo ellos, hablo del poder. Pero como Luis, ¿el poder no es el gobierno? No, no es el gobierno. En este país, poder y gobierno son dos cosas distintas. Nosotros tenemos el gobierno, ellos tienen el poder. ¿Qué poder? El de la tarasca. Poder económico, compañero. Ellos tienen la tarasca. Tarasca, guita, plata, vento. ¿Está? ¿Por qué? Y porque el poder económico antes, cuando yo era pibe, cuando nuestros viejos, ¿qué hacían? Mandaban a los milicos corruptos, ladrones y pendepatria a estudiar a Panamá. Entonces ahí le enseñaban cómo dar un golpe, le enseñaban cómo torturar, cómo secuestrar, cómo matar, cómo quebrantar la democracia. Bueno, ya los milicos no los pueden usar más porque las sociedades no toleran más a eso. Entonces, ¿quiénes son los nuevos ejércitos de ocupación en América Latina? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación del poder económico. ¿Vos qué te crees? ¿Que los de Telenoche son independientes? Si vos crees que los de Telenoche... A ver, todos los que están acá en la sala les pregunto. De la Central de Inteligencia Americana, la CIA, y... y... ...